Se las voy a dejar por aquí para que lo puedan ver todas las veces que quieran, lo pueden poner por YouTube en el televisor en grande y lo pueden repetir y repetir varias veces, ¿ok? Voy a hacer un video de cada una de las sevillanas para que puedan estudiar primera, segunda, tercera y cuarta. Ok, voy con la primera, el paso de sevillana, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y uno, cierro, dos, cierro, tres, cierro, cuatro, pam, pam, pasada, un, dos, tres, un, dos, tres, y abro mi sevillana, regalo, pam, pam, y uno, un, dos, tres, dos, un, dos, tres, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, pasada, un, dos, tres, un, dos, tres, sevillana, pam, 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 y las cuatro pasadas, un, dos, tres, 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 giro, bajo brazo, pum, y remato. Lo voy a hacer de espalda para que me puedan ver también completo y me puedan seguir. Hacemos 7, 8, 9, 10. Y sevillana, pam, pam. Uno, pam, pam. Y dos, pam, pam. Y tres, pam, pam. Y cuatro, pam, pam. Pasada, un, dos, tres. Un, dos, tres. Regalo, pam, pam. Y uno. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Pasada, un, dos, tres. Regalo, un, dos. Pasada, uno. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, cuatro. Pam, pam. Vuelta. Pum. Y remato. ¿Ok? Así lo podemos ver de ambos lados.